Somos seres influentables Esponjas, absorbentes despechables Recambios del sistema capitalista Piezas solares recargables Hoy Barcelona se fue La mal vendieron regalada A un jeque y a un mafia rostroso Soy un extranjero en mi ciudad Ya no quedan lugares secretos ¿Dónde escondernos? Somos seres influentables Bajo el influjo de los astros Alguien se viviente de lo lindo Observando nuestras eternas dudas Hoy Barcelona se fue La mal vendieron regalada A un jeque y a un mafia rostroso Sí, el ayer desapareció Se lo llevó un alto oscuro El desprecio No es amor adulto Adulto Reprens A un jeque y a un hog Un muño Busca La mal vendieron regalada Uy, la mal vendieron regalada Correnada ¿Qué es el ámbito? Ya está en mi lugar Vamos a empezar en otro lugar Los dos, juntos Volvamos a escribir el video ¿Acaso no somos los protagonistas directos? Los dos, juntos Volvamos a escribir el video Volvamos a escribir el video